Música Música Pensé que el rojo rojito había flaqueado, pero me di cuenta, yo también sentí que había flaqueado, pero me di cuenta que el rojo rojito vibró, este, proleció, o sea, somos más que antes, yo le digo a Maduro, guapo a Maduro, porque aquí a esta vista, hasta en los huesos, Dios lo bendiga a todo el mundo, esta es mi única declaración. Música 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 Música